Esto es importante decirlo, porque todos los días recibimos mensajes que dicen ¡ay, el brebaje experimental! No, ninguna vacuna es experimental desde que pasa la fase 3, desde que lo revisan en revistas científicas, desde que aprueban estándares de seguridad y eficacia de cada ente regulatorio. Bueno, en este caso la FDA, que tiene el estándar de oro, digamos, como ente regulatorio, que siguen otros entes regulatorios del mundo, estableció que la de Pfizer ya en agosto tiene la definitiva y todas las demás también están autorizadas y no son experimentales, aunque tengan una autorización de emergencia. Ser antivacuna y decir que la vacuna es experimental o que te mata o que produce muerte súbita y un montón de disparates que se afirman. Y yo les pido a los médicos, especialmente ahora que tenés a uno ahí, que seamos todos, Bosqui, por favor, doctor Bosqui, con todos, ser más fuerte y contundente porque los mensajes se repiten, la gente los repite, nos atacan a nosotros los periodistas, pero yo lo que les digo es consulten a un médico siempre sobre las vacunas. Si tienen dudas y leen porquerías en Twitter, pregúntenle al médico, a su médico personal, no se vayan muy lejos, a ver qué les dice. Si vos estás vacunado, si contás con la protección de al menos dos dosis y ni hablar con tres, no prospera esta enfermedad, no te manda al hospital y menos aún te mata. Según la CDC, como bien decía el doctor Bosqui, también las estadísticas que han hecho, y esto hay que reiterarlo, tenés diez veces menos de posibilidades de enfermarte si tenés las dos dosis de la vacuna. La CDC lo hizo con tres en realidad, digamos las tres dosis, diez veces menos de posibilidades de enfermarte. No es que te contagias igual, no, te podés contagiar, sí, pero tenés diez veces menos de posibilidades, diecisiete meses menos de posibilidades que te hospitalicen y veinte veces menos de posibilidades que mueras. O sea, no puede ser más contundente, más claro, son millones de personas que se vacunan por día, pero así todo, las redes están infestadas de gente que te recorta cosas que supuestamente son de documentos oficiales del gobierno, que mentira, que son recortes. Hay gráficos hechos con PowerPoint en la casa, todas cosas sacadas de contexto. Eso, lamentablemente. Y hay muchos que lo creen, pero ese es el tema. No es cierto, no es cierto. La vacuna es segura y efectiva y te salva de hospitalizarte y peor, de que te mueras. Es así.